Vamos con la graf número 7, Tano, pinchela, ahí está, oye, está cambiado el canciller, a ver dice Canciller afirma que medalla a Garzón es una decisión presidencial y que su opinión al respecto es irrelevante A ver, eh, a ver, pared, contextualicemos un poquito, tiene otra graf para que la gente entienda un poquito Pónmela, pónmela número 5, para que la gente entienda un poquito más La gira del presidente, ¿cierto? Fin de semana, como que el presidente siempre tiene un tuit que lo sigue O siempre hace una de más, como se diría enfudada, hace una jugada de más Aquí está, presidente Boric agradeció a juez Garzón por detención de Pinochet Dio al pueblo de Chile esperanza, y ahí le entrega una medallita donde dice No hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted dio al pueblo de Chile esperanza, dijo Boric Gabriel, en parte, después gustaría bajar contigo, Gui, y después con Gustavo Bueno, la declaración del canciller es la declaración en diplomático para decir en términos muy simples Señora, señor, perdóname la palabra, la cagó No, no hay otra manera, o sea, es una decisión presidencial Bueno, y la verdad es que es una decisión presidencial Mala decisión presidencial, pues si yo lo decía hace un rato Prevarigación en el caso Gürtel Prevarigación Escuchas telefónicas no permitidas por la justicia 11 años e inhabilitación perpetua para ejercer su cargo Declarado por el Tribunal Supremo Español Y la sala penal del... De la... ¿Quién quiere decir a mí? Déjame terminar Respecto de la sentencia Respecto de la sentencia del juez Garzón Que tanto alaba el presidente Boric Que además nos costó 84 millones de pesos porque... De dólares De dólares Porque el juez Garzón, si fue alguien que en los foros internacionales Hizo todo lo posible para que Bolivia ganara su pretensión de acceso al mar Contra Chile 34 millones de pesos gastados en defensa De dólares Perdónenme que estoy todavía en día domingo Lo que dice, lo que dice la sentencia del caso Gürtel En contra de Baltasar Garzón Es que dice que en su caso Realizó prácticas que hoy solo se encuentran en los regímenes totalitarios Ese es Baltasar Garzón Un tipo que en España Ha sido profundamente cuestionado Hace ya muchísimo tiempo Entonces, está muy bien A ver, parece bien que el presidente Y es el defensor del testaferro de Maduro Y además Es el defensor del testaferro Del dictador Maduro Alex Saab Que fue detenido en Sao Tomé y Príncipe Arribado de un avión Y todavía no puede salir de ahí Quiero hacer la pregunta Guillermo te quiero preguntar a ti ¿El presidente esto se lo pregunta a alguien? ¿O él va con su medallera acá? ¿Y sale jugando solo? ¿Se enteran todos en el momento? Bueno, por la decisión Hay dos tipos de reconocimientos Que son oficiales del gobierno de Chile Uno es la medalla al mérito Y la otra es la Bernardo Gilles Y cuando tú quieres entregar ese reconocimiento Hay todo un procedimiento que hay que seguir para poder hacerlo Me imagino uno avisa Claro, y tiene que avisar porque hay un procedimiento Y se tiene que evaluar, en fin Bueno, en este caso Lo que ocurrió es que Como evidentemente no iba a pasar ningún filtro El juez Garzón El presidente Boric Mi interpretación es que se arranca con los tarros Inventa un reconocimiento que no existe Que fue a trofeos pasos Le entrega ahí Una mebellita Una plaquita Claro Le entrega una plaquita En el fondo porque Justamente Los reconocimientos oficiales No iban a pasar el filtro Para mí no hay duda De que él no se lo comentó a nadie Y para mí no hay duda De que el ministro Van Claver No sabía Ahora La verdad es que esto es bien vergonzoso Porque él está hablando A nombre de todos los chilenos Y además de todas las causas Judiciales y penales En contra de Garzón Que acaba de escribir Gabriela Lemparte No hay que olvidar Que Garzón además En el grupo de Puebla Firmó un documento Que establece Esto es reciente Que en Chile Los tribunales de justicia No son autónomos Y que no están capacitados Para impartir justicia De manera independiente Esa declaración No habla de los tribunales A ver Explíqueme eso Pero en fácil En el grupo de Puebla Hay un documento Que establece Que en Chile Es una declaración De que en Chile Los tribunales No son autónomos Y que no están capacitados Para emitir juicios De manera independiente Lo increíble es que Ese documento No habla de los tribunales Ni en Venezuela Ni en Nicaragua Ni en Cuba Habla de los tribunales En Chile Y lleva la firma Del juez Garzón Ese documento Guillermo Es el respaldo A Marco Enríguez O Minami Yo creo que No estoy seguro Que es el mismo Hay un documento Suscrito En distintas autoridades Respecto de No solamente No solamente eso Sino que además Cuando el juez Garzón Se enfrentó Al gobierno De Eduardo Frey Se enfrentó A José Miguel Insulza Que en ese momento Era el canciller De los 30 años Porque el principal Gustavo Gustavo Esto es posible O sea Es como justificar esto No O sea Más que justificar Lo que voy a hacer Es explicarle un poco A la gente Porque todas estas cosas La verdad que confunden un poco Garzón lo que hizo Fue lo que no hizo No hicieron los tribunales En Chile Y eso es real Si alguien me dice ¿Cuántas condenas tiene Augusto Pinochet Ugarte? Ya sea por haberse robado plata O ya sea por haber dirigido Violaciones sistemáticas A los derechos humanos Por haber asesinado Por haber exiliado Díganme quién Y yo les diría ¿Qué tribunal lo condenó? Y yo voy a estar de acuerdo Con lo que dice Guillermo Y con lo que dice la UDI En términos de que nuestros tribunales Tienen independencia Quiero recordar Quiero recordar además Quiero recordar además Por favor déjenme terminar Porque si no No tiene mucho sentido Yo lo he escuchado Con respeto Entonces El reconocimiento que hace El presidente Boric Al juez Garzón Al delincuente Al juez Garzón Tiene toda la razón Dio al pueblo de Chile Esperanza Yo lo recuerdo Como si fuera hoy día Cuando detuvieron a Pinochet Al menos yo me alegré Y muchos nos alegramos Porque todos sabíamos Que dentro de los términos De la transición Esa en la que participó No fijar Esos términos Exactamente Esos términos Estaban justamente Dejar impune Augusto Pinochet Que fue lo que finalmente ocurrió Augusto Pinochet cumplió Sin cumplir Un día de pena En Chile Por la violación Y por su responsabilidad En la violación De los derechos humanos Como autor intelectual Por lo tanto Lo que está diciendo El presidente Boric Es una descripción Correcta Efectivamente El juez Garzón Fue realmente relevante Porque Pinochet El único acto En donde se le hizo Responsable Medianamente Fue la detención En una clínica En Londres Donde fueron muchos Conspicuos Diputados Y miembros De la derecha De la derecha Tradicional de este país A visitarlo Así que no me vengan No me vengan a decir O a escandalizarse Porque el presidente Boric Hace un reconocimiento A un juez Efectivamente Que al menos logró Que Pinochet cumpliera Algún tiempo encerrado Aunque fuera en una clínica Fue lo único A lo cual se le condenó De hecho En términos técnicos Y ahora me voy a ir Al términos técnicos En este término Gonzalo Efectivamente La gran discusión Era la extraterritorialidad De los efectos De un tribunal Extranjero Y en ese sentido Efectivamente Es una discusión Y yo estoy de acuerdo Que los tribunales Había que defender Los tribunales Con una cuestión de principios Pero no hay que desconocer Que los tribunales No eran libres Johanes A ver Es que ese punto Está Pero si me toca a mí Pero dijo Que los tribunales No eran libres Sí Déjame responder Por favor A ver Que es lo que sucede Si no eran libres En ese momento Son libres ahora Entonces nosotros Aceptamos La sentencia O los procesos Cuando nos convienen Yo estoy hasta cierto punto De acuerdo Con Lorca Que en Chile Se condena O se deja libre Por razones políticas Mucha gente Hoy en día Ha sido procesada Por el sistema penal antiguo Ignorando completamente La norma explícita De nuestro país Y sin embargo Están pagando cárcel Importa un cuesco Le importa un cuesco A la izquierda El tema El tema ¿A qué te refieres exactamente Estás cometiendo un error técnico? Bueno, no No estoy hablando De un error técnico Estoy hablando De una cuestión Que es evidente De una serie de casos Por otro lado Tenemos también casos Que tienen contenido político De corrupción Donde efectivamente Pasa muchas veces Que las cosas se pierden En el olvido Nunca más se escuchó El caso Ya está ahí Ya está ahí Llegó no más el tema Pero cuando usted me dice Que los tribunales chilenos Son incapaces de juzgar Y me dice Bueno Entonces tomemos Tribunales internacionales Lo que usted está pidiendo Es que nosotros Volvamos a ser colonia Lo que usted está pidiendo Es que sea justicia Es que sea justicia Con violación a los derechos humanos Y a crímenes de lesa humanidad Que le recuerdo Que en doctrina internacional Hoy día son imprescriptibles Bueno, ¿me va a dejar terminar? No, es que está diciendo Brutalidad Que no le voy a aceptar No, pero me va a escuchar ¿O no? A ver, yo lo que estoy planteando Es lo siguiente Si usted entrega la jurisdicción De nuestros problemas internos A terceras instancias Lo que está entregando La soberanía del país Y cuando usted entrega La soberanía del país Lo que está entregando Es capaz de quedarse callado Un segundo Es capaz de quedarse callado Un segundo Gustavo, aguantame un segundo Para que termine Johannes Por favor Me toca a mí Después usted tiene la réplica Entonces Cuando usted entrega la soberanía Lo que está entregando También es el derecho A voto de los chilenos Los chilenos eligen El sistema político Que tenemos Los chilenos Somos al final Los que controlamos Si este sistema Funciona más o menos Mal o bien Nuestros problemas Son nuestros Abogado Son nuestros Nosotros los arreglamos En Chile Entre chilenos Si usted necesita Que venga gente de afuera Más encima Delincuentes extranjeros Ayudarlo en su En su En su Cruzada O en su causa Explíquese Lo al pueblo de Chile ¿Por qué quiere entregar La soberanía de Chile A terceros países? ¿Por qué eso es lo que termina Estando involucrado Con este tema? Espérate Javier Pineda Porque por favor Todos quieren hablar Javier Voy con Pancho Y voy contigo abuelo Ayúdame muchachos Voy a aclarar Como controvertir Un dato Respecto a la sentencia Por prevaricación Del juez Baltasar Garzón El caso Lo formalizaron Por dos casos Franquismo Y el otro caso Es caso Gurt Uno es de corrupción Política Del partido popular Que es por donde Lo terminan condenando Y la otra Por escucha ilegal Claro Pero Por escucha ilegal El comité de derechos humanos El año 2021 Comité de derechos humanos Según la audiencia nacional De España Sí, según la audiencia Del tribunal europeo O sea, el tribunal Supremo español Hay sentencia Pero el comité de derechos humanos Al revisar el caso Serían expresamente El comité de derechos humanos No tiene No tiene jurisdicción No tiene jurisdicción De sanción No, pero por favor No, pero por favor No, pero Si existe El tribunal El tribunal Supremo español Claro A ver, a ver Aguanten 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 un segundito Día lunes Está caliente esto Pero por favor Muchachos Está terminando De hablar Javier Pancho Riego Y después voy con el abuelo Esto es un dato Ustedes podrán decir Me es irrelevante Lo que opina el consejo Derechos Humanos Está bien Javier, no es un tribunal No, exposición No hay quien lo componen Hay una sanción De la corte europea De la humanidad Si para dicho uno No sirve nada Está bien Cuestión tuya No, no Estoy diciendo que sirve nada Estoy diciendo que hay una diferencia Hay una diferencia ¿Me permite? ¿Me permite para que pueda aclararlo? ¿Me permite para que pueda aclararlo? Una cosa es el tribunal En parte Pineda Una cosa es el tribunal Una cosa es el tribunal Superior de España Alias la corte suprema Chilena ¿Ok? Otra cosa es que un comité De derechos humanos Haya revisado La única instancia Superior Escúchame La única Intancia superior Podría ser La corte europea De derechos humanos Que no ha fallado nada En favor del juez Garzón Solo estoy dando un antecedente A un Garzón se lo condenó Por 11 años Por escuchas telefónicas Y te acabo de leer la sentencia La sentencia gravísima Pero mira Lo que te estoy diciendo Es algo similar A lo que Javier 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 Estamos en día lunes De Sin Filtro Analizando la gira Del presidente de la república Pancho Rego El presidente de la república Gabriel Boric Claramente no tiene las capacidades Para gobernar Pero no tiene un pelo de tonto Y yo siento que estamos Pisando el palito Como sector Nuevamente en la minuta Que redacta El militante de revolución democrática Pablo Paredes Que tiene que llevar Todas las discusiones A los 50 años A fin de polarizar A la sociedad chilena El presidente tiene El mayor escándalo El mayor escándalo De corrupción Que ha vivido este gobierno Lo está palpando hoy en día El presidente se va A Europa Se va a Europa Se te olvida Corpesca Y el caso Penta Y el caso Sognits Gustavo Gustavo Al limpiarlo oído Este gobierno No, no, no Si vamos avanzando Entonces lo que estamos Lo que estamos Pancho Rego Está hablando muchachos Lo que estamos viendo En este momento Es parte Es parte de la minuta Tradicional Que lo están instalando En la agenda pública A fin de dividir A los chingados Porque este gobierno No da al ancho Para discutir los temas De fondo Los problemas de delincuencia Los problemas de la economía Salud Nadie en el gobierno Pero no mientas De que este año Podemos Que este gobierno Ha sido el único Que ha legislado De manera inteligente Respecto a Gustavo Gustavo El narcotráfico Y la delincuencia Gustavo Gustavo Aguantame un poco Gustavo 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 Aguantame 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 Muteame a Lorca Muteame a Lorca Muteame al empate Que se quiere meter Muteame al empate Muteado No te quiero decir Como cállate Por favor No Muchachos No quiero meter amarilla Muchachos Por favor Listo Lorca está muteado Gustavo Que no se me meta El abuelo Por favor Que el abuelo Se me está colando Por acá atrás Pancho Rego Y voy con el abuelo Ya Pancho Rego Vamos Sigamos avanzando Pese a los intentos De Gustavo Por embarrar En la discusión Acá lo importante De fondo Es que el presidente Cuando tiene que tomar Decisiones políticas Siempre se termina arrancando Con los tarros Y no le pregunta a nadie Y ahí yo quiero nuevamente Hacer el hincapié En la relación Que tiene Socialismo Democrático Con el Frente Amplio Porque esto es lo mismo Que pasó con el tema De los indultos A ustedes En Socialismo Democrático Pepe Les escondieron la pelota Les escondieron las carpetas Les escondieron la decisión Y entre gallo y medianoche El presidente Termina indultando A trece delincuentes Entre ellos Un frentista Que se dedicaba A robar bancos Y lo que estamos viendo Ahora es lo mismo Porque si yo escuchara A lo que tú representas Pepe A Socialismo Democrático Y yo escuchara Al canciller Van Claver Cuando señalaba Que la tesis Que Garzón Garzón Defendía Respecto de Bolivia Señalando De que no había sustento En el derecho internacional ¿Tú crees Que el canciller Hubiese autorizado esto? Te están vaipaseando Y el presidente Lo hace Porque el presidente Te insisto No tiene un pelo de tonto Es muy hábil políticamente Y están barrando La situación A fin de poder esconder Toda la crisis que tiene Incluso con fundaciones Que los cara dura Porque esta fundación Que decía Pablo En Concepción Que se arrendaba A otra fundación También del Frente Amplio Candidato a alcaldesa Del Frente Amplio Candidata a diputada Del Frente Amplio Y el cupo independiente De partido común Entonces muchachos De verdad A mi sector Estamos pisando el palito Con la minuta Que habla Pablo Paredes De embarrar la discusión Llevar todos los 50 años A hablar solamente De las divisiones Porque el comodín Que tiene la izquierda radical Que representa Gustavo Lorca Es simplemente hablar de Pinochet Miremos para el futuro Sean inteligentes Ahora el turno Por favor El turno A ver Lorca, Lorca Repetemos Gustavo por favor Respetemos por favor Va a dar un datito Pero un Al emparte No me chabuye Por favor Un datito Solo un datito Mi abuelo Para que usted pueda Replicar Mira, mira Un datito El canciller Albert von Claveren Es que Van Claveren Ocupó El cargo De director de planificación Del ministerio De relaciones exteriores Entre 1996 Y 2001 Pero además de eso Durante el caso Pinochet Trabajó como abogado Del estado chileno En Londres Me imagino Que Albert von Claveren Canciller No tiene que haber estado Muy contento Que a su contraparte El juez Garzón Lo hayan Y por eso Las declaraciones que tuvo Lo hayan Condecorado Era el abogado De la contraparte Del estado chileno Para traer a Pinochet De Chile Eso nomás Pablo Marte Excelente el dato Dale en parte Excelente el dato Le dio un bocadillo Le dio un bocadillo Es bastante para la risa La situación Es cierto Es el abogado Que defendía Los intereses del gobierno Que lo que pretendía Era traer a Pinochet De vuelta Y Garzón Lo que pretendía En realidad No era Habría que hacer Algunas correcciones Respecto a lo que han planteado Pero que son de detalle En realidad Lo que sostenía No es que los tribunales Chilenos no pudieran Hacer justicia Sino que esto correspondía Porque se trataba De casos de españoles Entonces Tenía que ser juzgado En España Ese es el tema Luego Respecto del tema De la carta Hasta el grupo Puebla Yo entiendo Que es un documento Una carta Que tampoco denuncia Que los tribunales De justicia Chilenos No funcionen Sino que lo que denuncia Es que en el proceso Desde la fiscalía Etcétera Del caso de Marco Enrique Jominami Hay Un conjunto De irregularidades De parte del Ministerio Público Que no corresponden Y que por lo tanto No habría mucha Posibilidad de justicia Luego Creo que lo relevante En relación A lo que plantea Pancho Orrego Que me parece Que es súper lúcido Lo que dice Porque Efectivamente Boric Ha dado prueba En estos días De tener mucha habilidad De hecho La acusación Constitucional Al ministro Ávila Lo que generó Fue Al contrario Digamos El gobierno Boric Tomó esto Y lo dio vuelta Por un lado Yendo hacia Europa Pero por otro lado Claro Un error de ustedes Pero que él lo aprovechó Y tenemos hoy día Atornillado al ministro Al peor ministro De educación De décadas Porque ese No lo sacáis más O sea Es lo que pasa Yo recuerdo Cuando por ejemplo Hacían las interpelaciones De los ministros Santeliz Estaba en la vitilla Todos decían Piñera lo tiene Pero listo para sacar Lo interpelan Se salva En este caso Yo creo que lo que ocurre Es que Boric Juega efectivamente Como dice Pancho Orrego Con mucha habilidad Y lo que pone Es Se afirman Jackson Ávila Todos los ministros Estos más débiles están atornillados Y eso es con una maniobra Política Comunicacional No sé si es Pablo Paredes Si le da para eso Pero Boric Pero Boric Sí que tiene capacidad Hay que reconocerlo A ver Pepe Toro Quiere decir algo Va a cantar Pepe Sí y voy a disentir De varios de De mi amigo Uno tiene que recordar Por qué finalmente El dictador Pinochet Termina preso en Londres Parte del ejercicio Soberano de España Era solicitar la extradición Por buscar la responsabilidad En la violación A los derechos humanos De dos connacionales españoles No es porque se le ocurrió A Garzón Y si uno hace en la historia Yo era muy joven además Uno puede decir Y señalar Que sin duda Hubo un antes y un después Después de la detención De Pinochet en Londres Hubo un antes y un después En el ejercicio De la búsqueda de justicia Para todas aquellas víctimas De violación a los derechos humanos Y por lo tanto Si tú me preguntas A pesar de todas las condiciones Que acaban de dar acá Que son totalmente posteriores Al ejercicio de este caso Obvio que vale la pena Un reconocimiento Y el presidente Ha actuado bien Porque reconoce Un hecho que antes De esa detención ¿Cuáles eran las condenas? Contravioladoras A los derechos humanos ¿Cuáles eran las penas De cárceles que había? Y por tanto Hay un antes y un después De la detención De Pinochet en Londres Y qué bueno Para la justicia chilena Se está de acuerdo Con el... Yo creo que si Hame alguna facultad presidencial Que puede homenajear A quien quiera Ser presidente de la república No está dando Una medalla del Estado No está dando La medalla de Dandoquil Pero Guille Pero Guille Yo soy el pueblo de Chile A ver Yo en el punto En el punto además Que se plantea Yo estoy de acuerdo Con algo que dice Yohanes Que tiene que ver Con el principio De la soberanía Y la territorialidad De los tribunales chilenos Eso es Lo que los propios Treinta años De los gobiernos De los cuales yo fui Soy parte Y sostuvieron Lo fuimos A defender A chile Pero el gesto simbólico De tomar detenido Al dictador Eso es lo que vale Y eso es lo que vale Esa medalla Porque antes Y un después Nunca hubo Yo... 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 Balthazar Garzón Es una persona Que permanentemente Con todos los ejemplos Que hemos dado acá Ha actuado en contra A los intereses de Chile Y el jefe de Estado De Chile Lo que hace Es condecorarlo ¿Por qué? Porque Gabriel Boric Suele olvidarse De que él es presidente De todos los chilenos Como le pasa generalmente A la izquierda Y solamente releva El hecho De que él tiene Una cierta posición política Estamos hablando de Gabriel Boric En el extranjero Como jefe de Estado Y para él Y para él Empieza a ser Mucho más relevante El hecho de ser Jefe de una coalición Política Y no de todos los chilenos Eso explica Que él sea capaz De entregar Una condecoración A una persona Que ha estado Permanentemente Actuando en contra De los intereses De Chile A mí me llama la atención La discusión Y es bastante decepcionante Porque todos los que Estamos acá Sabemos Por lo menos los abogados De que en un sistema Democrático Para que no estemos Resolviendo Nuestras diferencias A combos Hay ciertas reglas Que se tienen que respetar Si esas reglas No se respetan No hay verdadera justicia Ahí están por ejemplo Todas las normas Del debido proceso Y acá lo que ha ocurrido Con el juez Garzón La razón por la cual Fue suspendido De sus funciones La razón por la cual Nos opusimos como Estado A que jugara Pinochet en Londres Es porque no estaba cumpliendo Con las reglas Del debido proceso O sea Aquí la opinión de Gustavo Al final es A mí no me importan Las reglas A mí lo único que me importa Era que Pinochet Estuviera Aunque fuera Una pequeña temporada Encerrado en una clínica Entonces cuando no hay Respeto a esas reglas Que nos hemos dado Justamente Para poder resolver Las cosas de manera Civilizada Es que se empieza A derrumbar la democracia Entonces Yo termino con una frase Yo dudo Yo dudo Cuando una persona Pone por sobre Las reglas El debido proceso Sus propios Intereses políticos Por ponerlo de alguna manera Lo que está haciendo Es lesionar la democracia Y en el caso Del presidente Boric Al condecorar De esta manera Al juez Garzón Se olvida Que el jefe de Estado Se olvida De los intereses de Chile Y asume solamente Su condición De jefe De una coalición De gobierno Muchachos Tengo que Sobrar a mis auspiciadores Gustavo Lorca Le quiere responder Aquí a Ramírez Pero a la vuelta Déjame Lorca ¿Usted quería responderle? Sí Le quiero recordar Le quiero recordar Que ha sido su sector El diputado Alessandri Por ejemplo Quien ha defendido El golpe de Estado No han sido capaces De condenar el golpe de Estado Y se asilan En la explicación De las causas Cuando en realidad Una cosa no tiene Nada que ver con la otra Y justamente Y justamente Y justamente El presidente Boric Hace un llamado Desde Europa Al cual se han opuesto Sin siquiera Escuchar nada ¿En qué consistía el acuerdo? El acuerdo simplemente Era condenar Y decir nunca más A un golpe de Estado La democracia O los problemas De la democracia Se resuelven Con más democracia No con golpes de Estado No con la persecución De los opositores políticos No con la desaparición De los opositores políticos Que hasta el día de hoy No sabemos Dónde están Y hay muchos Que no saben Dónde están Sus familiares Johanes Johanes Un segundo Nosotros hace tres años atrás Buscando también Firmas de gente En socialismo democrático Presentamos un proyecto De ley en el Congreso Que decía lo siguiente Que obligaba A los partidos políticos A poner en su declaración De principio Que renunciaban A la violencia Como método de acción política Ese proyecto de ley Renunciaban a la violencia Como método de acción política Ese proyecto de ley Se rechazó En la Cámara de Diputados Obviamente Con el voto en contra De Gabriel Boric La entonces diputada Camila Vallejo Giorgio Jackson Y los angelitos de siempre Es decir Ellos hace tres años atrás No estaban de acuerdo Con renunciar a la violencia Es que sabes Cuál es tu problema Guillermo Es que sabes Cuál es tu problema Cuando tú tratas Dame un segundo Cuando tú tratas A las personas De hay tienes o demonios Lo que haces Es categorizar Y básicamente Simplificar Una decisión política Que los partidos políticos Renunciaran a la violencia Como método de acción política Pero resulta que ahora Gustavo Resulta que ahora Gustavo En la mitad de un escándalo De corrupción El gobierno Usa el comodín de siempre Para cambiar El eje de la discusión Mira Acá El compromiso con la democracia Que implica la renuncia A la violencia Tiene que ser siempre No puede solamente Muchachos Muchachos Tiene que hablar Johanes y el abuelo A ver Día lunes Día lunes Sin filtro Encendido Johanes Y abuelo El compromiso Con la democracia De este gobierno Es por lo menos Dudoso Y se lo voy a decir Por qué En primer lugar Bueno Por sus relaciones Excelentes relaciones Con varios Gobiernos Tiránicos Y dictatoriales Pero en segundo lugar Porque tienen Porque tienen Porque tienen Me disculpará El partido comunista Es parte de este gobierno Bueno Entonces permíteme Permítame Permítame Porque yo sé que a usted le gusta interrumpir No te puedo aceptar eso El presidente Boric Lo que está diciendo Es condenar Las violaciones de derechos humanos De Venezuela De Nicaragua Así que no vengas A decir cosas que no son Es el presidente Boric Y la mitad del resto del gobierno Es el partido comunista Es la otra alma Y la otra alma Todavía tiene arsenales La otra alma Justifica la vida armada La otra alma Tiene relaciones con las FARC La otra alma Manda a gente A entrenarse con las FARC La otra alma Justificaba Hasta hace no mucho tiempo atrás Entonces también La violencia Para alcanzar el poder Y sigue siendo Marxista Leninista Lo cual Lo cual significa Lorca Escucha Lo cual significa Que quieren una dictadura Que es la dictadura Del proletariado Porque el partido comunista chileno A diferencia de la mayoría De los partidos comunistas Que después se transformaron En socialdemócratas En el este de Europa Etcétera El partido comunista chileno No ha dejado nunca De ser marxista Leninista Partidario de una dictadura Del proletariado Y como partidario Y como partidario De una dictadura Del proletariado No tiene derecho Tu gobierno Tu gobierno Que está compuesto Que está compuesto Tengo más temas Tengo más temas En pauta Abuelo Y al en parte Cortito Me parece que Me parece que Me parece que Me parece que Esto es bastante más Que es bastante más simple Yo creo que Hay un error Que cometió Boric Que es anunciar Desde Europa Esta propuesta De un acuerdo Porque es mucho más simple Se junta con Coloma En un baño En el edificio del Congreso Por ejemplo Y logran un acuerdo Que firma toda la derecha Esta Con estos comunistas Con toda esta denuncia Que haces tú Van y firmen Los pacientes Ustedes firmaron Un acuerdo Espurio El 15 de noviembre Despaldas a la gente Adentro del ex Congreso Nacional Y ahí Y le funcionó Ahora no les gusta Porque están los comunistas Instalados Dentro del gobierno Sin embargo Con todos ellos Suscribieron esto O sea De hecho El Partido Comunista No suscribió Porque lo dejaron Que lo dejaron fuera Con Olmo Oye Esto Esto ocurría Esto ocurría En la sede del Congreso Nacional En Mar Paraíso El acuerdo del 15 de noviembre Se fraguó Entre la Cámara Y el Senado En ese Ajetreo Dejaron al PC Fuera Lo dejó fuera Socialismo Lo que hoy es Socialismo Democrático Si no habrían estado Pero sin embargo No importa El personero El personero Fundamental En la suscripción De este acuerdo El que dio Se dio el 15 de noviembre Es Gabriel Boric Y lo hizo como En un baño Con Coloma Coloma Hoy día Equivocó el camino Hacerlo público Pero yo creo que no lo equivoca Tiene razón Pancho Lo que hace Es poner Una bomba de tiempo En la agenda Llegamos 30 minutos Hablando la minuta De pared Llegamos 30 minutos La gente ya Está gustando la tinta Tenemos 10.000 personas Que mueren en listas de espera Tenemos problemas Con la delincuencia Tenemos problemas Tenemos problemas Y estamos preocupados A ver A ver Muchachos Muchachos A ver Aguanteme Aguanteme Muteamelo a todos Muteamelo a todos Muteamelo a todos Muteamelo a todos Y el fin de semana Y el fin de semana Me estáis diciendo Que paredes los 80 años Que paredes los 50 años Pero te voy a contar Una copucha de paredes Pero que renuncie a paredes Renuncie a paredes Mira paredes Te pillamos Oye Además hay una cuestión Paredes Tiene Tiene Una Es una verdadera Cúpula familiar En la SECOM Paredes El Director de la SECOM Se come los asados Con Camila Vallejo Que Íntima amiga De Bárbara Sepúlveda Ex constituyente PC Cuyo marido Sebastián Fierro Que es el Subdirector de paredes O sea Paredes No es solo paredes Es paredes Y fierro Son los dos Los que arman Están en minuta Y nos tienen Media hora Hablando de esta cuestión Vamos a pasar A los temas Tengo otro tema A ver Les tengo Los siguientes Muchachos Muchachos